Cuando el cielo se resquebraje, y oiga a su Señor, y tenga que obedecer, y cuando la tierra se dilate, y expulse lo que hay en su seno vaciándose, y oiga a su Señor, y tenga que obedecer, hombre, te diriges inevitablemente hacia tu Señor, llevando tus obras, y habrás de encontrarte con Él, así pues, al que reciba su libro en la derecha, se le tomará una cuenta fácil, y volverá a su gente contento, pero a quien se le dé el libro detrás de la espalda, pedirá que se acabe con Él, y será introducido en un fuego ardiente, había estado entre su gente contento, pensando que no habría ningún retorno, Pero no, su Señor lo estaba viendo, y juro por el rojo del crepúsculo, y por la noche y lo que encierra, y por la luna cuando se hace llena, que iréis pasando estadio tras estadio ¿Qué les pasa pues, que no creen? Y que cuando leen el Corán, no se postran, sin embargo, los que no creen, niegan la verdad, aunque Alá sabe bien lo que ocultan, anúnciales un doloroso castigo, pero no así a los que creen, y practican las acciones de bien, porque esos, tendrán una recompensa incesante.